De fondo este campeonato mediterráneo del peso super ligero entre Demarcus Corleys y Selçuk Aydin con un título que está vacante el título lo vamos a dar la importancia relativa que tiene el más importante Selçuk Aydin que es un clasificado mundial número 4 en las listas del consejo un ex campeón mundial como Demarcus Corleys porque la verdad que estos títulos no tienen ni pie ni cabeza muchas veces ¿Habrá visto el mediterráneo, tú crees, Demarcus Corleys? ¿Habrá veraneado en Marbella? Yo la única explicación que veo es esa que haya pasado algún verano en la Costa Brava porque es que además si ves la historia de estos títulos que no tienen gran importancia para dar un cinturón, para adornar el combate no le demos más importancia a estos títulos pero el primero me parece que lo hizo en esta categoría lo hacía un finlandés es una cosa que no tiene pero bueno pasa lo mismo con los títulos bálticos con los títulos latinos, clasión georgiano el báltico, un puertorriqueño pero bueno lo importante es el combate que es muy bueno podemos ver un combate muy bueno entre dos boxadores importante también para Selçuk Aydin por esa posición privilegiada que tiene en las listas del Consejo Mundial de Boxeo y con eso nos vamos a quedar el hecho de que haya un título bueno pues le darán un cinturón al que gane al final es un combate a 12 asaltos pero desde luego podemos vivir un buen combate dentro del peso super ligero pues ahí tienen un ilustre veterano de Marcus Corley 39 años un récord de 39 victorias 20 derrotas y un nulo de las 39 victorias 23 por Kao adiós ha sido campeón del mundo y sale ahí bueno con esa máscara que es de el retorno del Jedi o algunas de esas cosas es una mezcla extrañante una máscara antigas y una peli de terror de Marcus Corley tiene una línea de ropa es un hombre que siempre su gran pasión ha sido el diseño de moda y es un tipo que le pone especial cuidado al diseño de su logo al diseño de sus calzones los diseña él pero vamos está puesta en escena de hoy es de lo más sorprendente pero ahí tienen a un boxeador veterano profesional desde el año 96 ha sido campeón estadounidense del peso super ligero en el 99 con una victoria ante Ener Julio campeón de la WBO del super ligero ante Félix Flores luego lo perdió en su tercera defensa luego ha tenido tres intentos fallidos pero ante Miguel Cotto ante Junior Witter y ante Marcos Maidana entre lo mejor y se ha medido a los mejores y siempre fuera la mayoría de las veces fuera de casa contra Maidana o contra Matiz peleó en Argentina bueno evidentemente estamos hablando de un hombre muy importante que bueno se puede pensar que con 39 años mencionaba antes el combate con Mayweather que era una eliminatoria no era un mundial pero no fue un combate sencillo para Mayweather por lo menos pasó sus sus sustos y estamos hablando de que el año pasado fue a Belfast a pelear contra Paul McCloskey y le lo noque vamos lo noqueo lo frío absolutamente es que eso es lo que hay que decir yo creo porque viene últimamente pierde más que gana ya hemos dicho que enfrentándose pues a a Lucas Matiz y a Tomás Dulorme también otro clasificado mundial pero que de los tres últimos combates ha dado dos sorpresas venció al imbatido Gabriel Bracero haciendo el título de Norteamérica venció que le dio esa sorpresa a Paul McCloskey el último lo perdió con Víctor Postol en Rusia pero está midiendo siempre a gente muy muy buena de muchos niveles y Víctor grandes boxadores y a veces pierde pero a otros les da el susto la pelea de McCloskey fue fue espectacular estaba muy igualada hasta ese momento y le llegó con dos manos que lo dejó absolutamente frito de pie pero frito el árbitro paró la pelea al momento es un hombre muy peligroso con mucha experiencia bueno esta pelea llega por lesión de otro pújil que se iba a enfrentar a Selçuk Aydin y bueno se lo dijeron hace un mes si estaba en el peso o sea es el típico boxador que es muy profesional era Nacho Mendoza eso es conocido de la oficina española el que estaba programado para enfrentarse a Selçuk Aydin y bueno y él decía que no se tiene que ir fuera porque en Estados Unidos no le quieren ni ver ¿no? si si la verdad es que es un boxador muy peligroso y bueno aunque vaya vestido es una mezcla entre Alien y Shimo Bayo de lo que va vestido hoy pero bueno estamos hablando de un boxador de altísimo nivel que los combates que ha perdido ha sido pues contra todos los grandes boxadores de de su peso en los últimos años que puede dar perfectamente las sorpresas el Shukai ahí viene ese cinturón patrocinado por el Consejo Mundial de Boxeo este título mediterráneo yo la verdad que no comparto esta política de estos títulos porque muchas veces son bueno si le damos la importancia que tienen que es la justita pues bueno que al que gane le den un cinturón pero hombre yo creo que se debería enesmerar un poquito más en esos detalles ¿no? como los títulos youth estos que hacen vacantes que se supone que son para menores de 23 años y lo disputa un tío de 33 cosas así pero bueno de Marcus Corley que va a disputar este título mediterráneo a ver cómo lo explica cómo gane no era de Algeciras a Estambul como cantaba Serrat como lo cuenta en Washington ¿no? que es eso que no ha visto en Mediterráneo ni en fotografía pero bueno es un gran boxeador un excampeón mundial y se va a enfrentar a Selçuk Aydin un boxeador también espectacular le hemos visto ya en varios combates también en directo 30 años tiene un récord de 25 victorias y dos derrotas de las 25 victorias 18 conseguidas antes del límite fue campeón campeón europeo campeón de plata del consejo llegó a disputar el mundial interino pero ahí le vinieron las dos derrotas perdió con Robert Guerrero por puntos y perdió después quizá menos esperado con Jesús Soto Caras un boxeador que bueno la verdad que peligroso también el mexicano cuando tira las manos abajo desde entonces dos victorias consecutivas una de ellas ante Giuseppe Lauri al veterano italiano la última ante Aarón Herrera al que noqueó en el octavo asalto y bueno es un boxeador que normalmente es garantía de espectáculo por el estilo que tiene por la concepción de boxeo que tiene es difícil ver un combate aburrido con Selçuk esta liturgia de los boxeadores la salida ahora mismo al ring rodeado de tantísima seguridad con la bufanda del Transports porque es el equipo de Transports la ciudad de la que es él la entrada anterior de Marcus Corley la verdad es que esta liturgia del boxeo es maravilloso incluso en un pabellón no muy grande pero según una velada extraordinariamente bien montada bueno es un espectáculo cuando los combates son grandes combates y la afición como ahora que está vibrando con un boxeador local la verdad es que ya incluso antes de subirse al ring es un espectáculo magnífico pues se detienen es el número 4 en las listas del Consejo Mundial de Boxeo Selçuk Aydin que llaman el guerrero turco una temporada que le llamaban el pequeño Tyson que dado de una manera un poquito pretenciosa ahora parece que es el turkish warrior es el ha habido muchos el apodo a lo largo de la historia del boxeo demasiado tienen 30 años 63 kilos y medio dentro de un peso súper ligero 63-100 el veterano de Marcus Korley está en velada organizada por Arena Boxing la promotora de Ameto Enner aunque que está sacando provecho pues precisamente a eso hacer veladas en Alemania como sabrás turcos luego otras en Turquía tras los a Turquía ahí ven ese palmarés de Marcus Korley esas 20 derrotas la verdad es porque se han enfrentado a gente siempre muy muy buena y una carrera muy prolongada hemos dicho la categoría de los rivales que ha tenido enfrente este hombre de Marcus Korley cuando escuchamos el himno nacional de los Estados Unidos arts de los Mundiales que se han enfrentado en los ejércitos ¡Gracias! 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 Pues ahí le tienen todo un veterano a sus 39 años, 63,100 kilos. Demarcus corre y escuchamos la presentación de Selchuk Aydin. ¡Gracias! ...privilegiada que tiene en las listas del Consejo Mundial de Boxeo. Ahí ven al árbitro, al veterano Guido Cavalieri. Y ambientazo que va a haber. No sé si el combate responde a las expectativas. Yo creo que sí, conociendo el estilo de los dos boxeadores. Vamos a ver un buen combate. Yo le tengo mucha fe a Demarcus Corley. Creo que puede dar perfectamente una sorpresa. Por lo menos de pararnos un combate muy interesante. Porque los dos boxeadores son muy espectaculares. No rehúyen la pelea. Y yo creo que están en un momento los dos. Diferente de su trayectoria, de su carrera. Pero muy guerreros los dos. Campeonato Mediterráneo. Del peso superligero. Con el pantalón rojo de Marcus Corley. 39-21. Con 23 caos. Excampeón mundial en frente. Selchuk Aydin. Pantalón blanco. 30 años. 25 victorias. Dos derrotas de las 25 victorias. 18 conseguidas antes del límite. Un hombre que ha sido campeón internacional del Consejo. Que ha sido también campeón de Europa. Efímero. Pero luego ganó el título ante Jackson Osei Bonsu. Y luego no lo defendió. Porque fue a hacer el campeonato plata. Del Consejo ante Jonathan Guion. Pero es un boxador que después de esos dos tropiezos que tuvo con Robert Guerrero y con Jesús Soto Caras. Ahora quiere tener la oportunidad de disputar el Mundial. Sí, ese fue un paso atrás en su carrera. Fue hacer dos peleas a Estados Unidos. Las perdió las dos. Bueno, ahora vuelve a casa a tomar carrerilla. Para intentar volver a tener una oportunidad en un gran cinturón. Una categoría complicada. El campeón del Consejo y de las Odecciones, Dani García. De la IBF, Slamón Peterson. De la WBO, Juan Manuel Márquez. Por lo tanto, es una categoría obviamente complicada. Con gente de muchísima calidad. Y de Marcus Corley, que fue campeón de 2001 a 2003. Y que ha hecho... Todo el mundo en juego. Es todo un veterano. No, obviamente en la cuesta abajo. Ya en los últimos coletazos de su carrera. A sus 39 años. Creo que desde luego... Sí, lo será. Es un posador que tiene mucha veteranía. Guerrero. Y como decimos, dando sorpresas. Porque el año pasado, pues ya ante Paul McCloskey, pues ya esa gran sorpresa. Es el primer combate que hace en el año. De Marcus Corley. Pero bueno, la verdad que se le ve siempre físicamente muy bien preparado. A pesar de sus 39 años, la verdad que siempre es un físico tremendo el que presenta este hombre. Es un hombre que estuvo a punto de dejar de pelear. Estuvo un año entero sin boxear a raíz del asesinato de su hermano. Su hermano era diseñador de moda. Y bueno, es una pasión que compartían los dos. Y bueno, creyó que no iba a volver a boxear. Estuvo un año totalmente apartado. Pero bueno, luego volvió. Hizo esa grandísima carrera que ha hecho. Y bueno, eso le avisaron con un mes de entelación para hacer esta pelea. Ya estaba en el peso. En el Twitter publica cada cierto tiempo fotos de la báscula. Como que está bien dispuesto a pelear en cuanto le llamen. Me parece que es un rival magnífico para Edith. Si lo gana, es mejora su cartel. Sobre todo en Estados Unidos. Ha caído al suelo. Ha caído accidental como la cuenta del árbitro. Pero está saltando chispa. Los dos boxeadores muy agresivos desde el inicio. Se nota que de Marcus Corle no ha venido simplemente a llevarse el cheque. Sino que nos imaginamos que intentará conseguir una victoria ante Selçuk Aydin. Que obviamente es clasificado mundial. Y obviamente para él significaría volver a meterse ahí también. En las listas mundiales. La verdad que es un rival siempre incómodo. Desde esa posición de Zurdo. La derecha adelantada de Marcus Corle. El primer asalto desde luego yo creo que nos va a hacer ver un poco lo que va a ser el combate. Un combate tenso que va a ser igualado. Vamos a ver cómo se desarrolla. Ahí tiene a Selçuk Aydin. Y el clincón de Marcus Corle. Tenemos oportunidad de precisamente solas repeticiones en las dos esquinas. Los boxeadores yo creo que saben que va a ser una pelea larga. Y van a tener que trabajar mucho. Es probable que no se resuelvan desde el límite. Pero al comienzo se ha visto que los dos evidentemente Aydin tiene el papel que tiene. Y Corle en ningún momento va a ser un tipo que venga a pasar un día de boxeo. Y viene a ganar la pelea sin ninguna duda. Nos vamos al segundo. El combate a 12. El público llamando a su compatriota Selçuk Aydin. Este hombre de Turquía pero que reside en Hamburgo. Intenta avanzar ahí con el jab de izquierda el turco. Ahí en esa distancia yo creo que se podría equivocar Selçuk Aydin porque de Marcus Corle. Y en la corta distancia se sabe manejar muy bien. Sin duda. Y es un hombre que obviamente tiene esa experiencia acumulada además de haber estado boxeo en el más alto nivel. Un boxeador peculiar, Corley, zurdo. Pero que hace grandísima parte del trabajo con la mano derecha. No solo en el jab que tiene un jab rapidísimo. Sino con esos crochets que saca con muchísima velocidad. Y hace gran parte de su trabajo. Es casi ambidiestro en lo de pegar. Tiene tanta contundencia en la mano derecha como en la izquierda. De hecho, aquel famoso golpe que le cogió a Mayweather. Que ya hace 10 años de aquella. Pero que Mayweather quedó realmente aturdido. Y se considera quizá el momento que ha pasado más dificultades encima del ring. Fue un recto de izquierda y le remató con la derecha. Un crochet de derechas que le dejó aturdidísimo a Mayweather. Que finalmente ganó aquella pelea por contra. Pero como ven es un hombre que tiene muy buena defensa de Marcus Corle. Y a pesar de mantenerse en esa distancia de la verdad. Se quita muchas manos ahí. Hace esos bloqueos. Intenta ahora llegar con ese jab de derecha de Marcus Corle. Atento. No pierde la compostura. Está acostumbrado a esa media y corta distancia también manejarla muy bien. De momento serio también el turco. Sabe que tiene enfrente un rival complicado. Por experiencia, por sabiduría, por maestría ya del ring. En eso a ventaja obviamente de Marcus Corle y a Selçuk Aydin. Mucha velocidad de los dos. A ver, rápidos. El turco es un hombre agresivo, un hombre con ganas. Sabe que tiene que quizá meterle ritmo al combate. Para así incomodar a Marcus Corle. Percado izquierda, bueno de Corle. Mucha variedad de golpes de los dos. Y yo creo que sí que Aydin necesita meterle ritmo. La pelea, pero se quita las manos, sobre todo en la corta distancia, con bastante solvencia en los norteamericanos. Vemos cómo se protege con el hombro, cómo se quita manos, cómo bloquea. Obviamente pues tiene muchísimo boxeo de Marcus Corle. Se está quedando muchas manos. Tira ahí Selçuk Aydin, pero es muy bueno el trabajo defensivo del estadounidense. Intenta ahí meter esa derecha abajo. Sigue haciendo fallar mucho. Sí, sí. Sensación de bastante solvencia de Corle en la pelea hasta ahora. No le llega casi manos y parece que está guardando la dinamita en norteamericano. Porque ha sacado pocas manos, pero cuando la saca más o menos llega. No con mucha contundencia, pero sí que llega. Y sobre todo se siente bastante cómodo quitándose los golpes del turco. Que por momentos se le ha visto un poco nervioso. Un poco como viendo que no lo caza. Vamos a ver si tiene la paciencia suficiente. Porque la pelea va a ser larga. Es uno de estos gozadores de Marcus Corle que es difícil llegarles. Llegarles y tiras simplemente dos manos. Tienes que trabajarte esa combinación para abrirle la guardia. Y quizás pues hombre, la preparación física puede jugar a favor de Selçuk Aydin. Vamos a ver. En su esquina con Robert Rowla a Selçuk Aydin. El combate equilibrado. El segundo me casi lo daba de Marcus Corley. Como decimos, puede dar impresión de actividad a Selçuk Aydin. Pero son muchas las manos que tira el turco y que también se quita el estadounidense. Es un hombre que sabe desplazarse bien. Bloquear, moverse. Para tocar ahí con ese ya de derecha. Ya de derecha es uno de los golpes. Ejecuta con más maestría. Y esos crochets. Esa variedad de golpes. Incluso sacándose un medio uppercut. Con la derecha tiene, con la mano adelantada tiene mucho peligro Corley. Combate sin duda de mucho riesgo para Selçuk Aydin. Sobre todo porque pone en juego esa posición privilegiada. La verdad que, como decimos, el título no le damos mucha importancia. Pero el combate es de riesgo para el turco. Eso es lo importante. A mí pues el mérito lo da eso. Vencer a un boxador como de Marcus Corley. Más que el título que esté en juego. Y en este caso pues el riesgo que asumen los turcos es grande. Y ya decimos que de Marcus Corley últimamente pues pierde más combates. Pero también está dando sorpresas. Y siempre es mal cliente. Por ahí con peligrosa derecha. Lo verdad que la hace rodar ahí de Marcus Corley como lo intuye. El Corley que encajaba una mano que no ha llegado con claridad y parecía tratar de hacer ver que estaba más sentido de lo que estaba. Ahora sí, ahora sí llegó el crochet de Selçuk Aydin. Pero se lo va a tener que trabajar el turco. Porque trabaja con una tranquilidad, con una compostura, con un pozo ahí de Marcus Corley. Fue espectacular. No cambia el rostro ni. En la esquina ahí le piden derechas rectas en Tshuk Aydin. Hombre que eso es lo que jugando de tener enfrentas a un zurdo. Pero bueno que de Marcus Corley esa ya se la sabe también. Bien tirando ahí la derecha abajo el estadounidense. La está sacando con bastantes facilidades las manos abajo. Se corta la distancia. Vamos a ver si Aydin se va para arriba y mete ritmo a la pelea porque... Porque no le está poniendo dificultades. Que tenga la caquita otra con el guante. Ahí es lo que tiene que hacer Selçuk Aydin. Mantener esa actividad. Llegó a una buena derecha del turco. Vuelve a repetir ese crochet de derecha que parece que le está entrando bien. Luego también hace bien Selçuk Aydin en mantener esa disciplina y subir la guardia. Para evitar las posibles manos de contra de Marcus Corley. Pero quizá por este sí Selçuk Aydin trabaja un poquito mejor que en el anterior. Yo creo que tiene que ser consciente de que va a fallar muchas manos. De que le va a hacer fallar mucho de Marcus Corley. Pero por lo menos... Sí, hay que tener paciencia. Hay que seguir, sí, trabajar ese... Esa guardia del estadounidense. Claro, es una pelea de altísimo nivel, ¿eh? Es una gran, gran pelea. Ahí viene con ese 1-2. Pero cuando lo tiras así tan anunciado, obviamente te lo suele... Ahí es cuando, cuando tira más manos, es cuando puede provocar algún hueco en la guardia de Marcus Corley. Como vimos, llegar ahí con esa izquierda. Aquí está con un veterano, el entrenador con Tyron Jones. Que tuvo otro campeón del mundo en Keith Holmes. Es el espigadísimo ex campeón del mundo del peso medio. Cuando nos vamos al cuarto. Este combate que desde luego no está decepcionando. Está respondiendo a las expectativas. Bien, ahora Selçuk Aydin. Con rapidez, con velocidad. Nos imaginamos que el turco irá de menos a más. En cuanto a ritmo e intensidad del combate. Pero bueno, lo vemos muy mentalizado también a Selçuk Aydin. Sí, él tiene claro que... Tiene claro que la pelea es larga y que poco a poco, que te quede hacer valiendo, pues, su suelda, su condición física, para irse imponiendo. Nos ha puesto a trabajar bien el boxeador turco. Es el Selçuk Aydin de 30 años. De Marcus Corley, ahora tirando menos manos. Pero siempre inteligente en ese aspecto defensivo. Le montaba con esa derecha de Marcus Corley, que salió trastabillado. Y seguido Cavalieri, que no mete ahí la zona interna del guante. Derecha de Aydin, aunque creo que la bloqueó de Marcus Corley, no el directo. Pero bueno, yo creo que Selçuk Aydin está entendiendo lo que tiene que hacer. Sí, sí, sí. Está llevando la pelea de una manera muy inteligente, con mucha cabeza, con mucha calma, pero poco a poco acelerando las acciones y ampliando el rango de golpes cada vez que ataca. Como ven, a Pollo no le va a faltar. En Tekirdag, a este boxeador, a Selçuk Aydin. El guerrero turco, como le apodan. Bien, ahora con esa izquierda, con ese crochet. Ahora esquiva de Marcus Corley. Lo que está mostrando más activo. Llegando ahí el peso del round, Selçuk Aydin desde el centro del ring. No es un combate fácil para el turco. Especialmente por todas esas dificultades que le pone de Marcus Corley, especialmente en el aspecto defensivo, pero bien ahora Selçuk Aydin. Y el turco va viendo además que va subiendo a saltos, que quizá con este cuarto se haya ganado tres de los cuatro, o siendo local quizá para las cartulinas cuatro de los cuatro. Bueno, pues está haciendo un trabajo inteligente, está claro. El ambiente del público parece que en cualquier momento la pelea se va a acabar y que está arrasando. Evidentemente no es así. Es la labor de un público apasionado como el turco. Pero sí que a los puntos pues va sacando poco a poco la pelea. Muy inteligente. O sea, es muy maduro ya con Selçuk Aydin. También ahí moviendo bien la cintura. Ahí Selçuk Aydin hizo una buena esquiva al turco. Este round tiene enfrente un hombre que además las toma, tiene 20 derrotas, pero tan solo cuatro antes del límite. Y si recordamos, pues quizá la última de ella antes del límite, creo que con Matisse fue porque le rompió abajo. La verdad que además es un hombre que hace muchísimo daño. Cuando ven ahí a este veterano de 39 años, de Marcus Corley, el escampeo mundial. Ay, en esos momentos es donde... Pero es difícil, ¿eh? Lo que pasa es que no le digas... Irá al directo de derecha y se lo esquiva ahí de Marcus Corley. Cuando le llegas con una mano clara, es muy complicado, pero está haciendo un buen trabajo. ¿Se ha retirado Corley? Bueno, 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 bueno. ¿Y la explicación? Bueno, 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 bueno. Una lesión, pero tampoco hemos apreciado nada. Portado no está, inflamado no está. Sí, además, no sé qué lesión va a tener cuando los boxadores que en el tercer cuantos saltos se rompen la mano o se pisuran la mano y no... Sí, o una costilla y no puede seguir, pero no daba esa impresión. Uy, pues... Sí, raro. Qué pena, ¿eh? Porque yo creo que era un combate que lo íbamos a disfrutar. Incluso los asaltos que hemos visto han estado bien. Sí, sí. Pues es una lesión que no sabemos el alcance ni por qué ni por qué no, pero no sé, ha sido extraño porque en ningún momento se ha visto que tuviera ninguna dificultad y, bueno, insisto, boxadores que durante la pelea se fisuran una mano y aguantan la pelea entera, bueno, es el empat nuestro de cada día. No sé qué le ha podido pasar, si es que le ha pasado. Sí, sí, la verdad que es un final absolutamente inesperado. La verdad es que incluso para el ganador debe ser un poco frustrante en la cara de ahí tampoco es que sea de una alegría brutal, ¿no? Sí, sí, porque claro, son muchos meses de sacrificio para... Sí, hombre, me hubiera gustado ganar a Marcus Corley de otra manera, ¿no? Sacando lo mejor de su boxeo, que creo que Sanchuk Aitin lo estaba haciendo bien. Sí, sí. El segundo asalto, quizás, pues de Marcus Corley, pues... Vamos a ver si dicen algo en el speaker. No sé si darán alguna explicación de... Pero bueno, al final, pues ese abandono en la esquina de Marcus Corley, bueno, pues intentaremos enterarnos de qué es lo que ha ocurrido. Lo tiene en celebración, festejo por el triunfo de Sanchuk Aitin. Abandonó de Marcus Corley al final del cuarto round. Además, pues lo veíamos bien preparado. Lo veíamos... Plantándome cara a la pelea. Sí, sí, sí. Un hombre con sus antecedentes. Puede tener la inflamación, pero bueno, es inflamación tampoco para parar un combate. Es algo normal. Y además, no tengo la sensación de que haya ido el árbitro, el médico a su esquina y haya visto, como que, no sé. Es algo de un problema, pues no sé. Posiblemente en el hombro, en el... Sí, parece que hace esos gestos. Vamos a ver si lo hemos repetido ahí ese momento. Bueno, pues nos vamos a quedar con la duda. Pues el triunfo para Sanchuk Aitin. Intentaremos enterarnos cuál ha sido el problema que ha tenido de Marcus Corley. Eso lo está explicando al promotor, a Ometo Enert. La verdad es que es una pena, ¿no? Sí, sí, nos hemos quedado fríos. Nos hemos quedado muy fríos. Porque además era un combate que yo creo que... Yo creo que lo voy a sacar delante es el Chuk Aitin. Posiblemente tal y como estaba planteando el combate. Pero bueno, nos ha privado de un buen combate. Sí, vamos a ver si conseguimos entenderle de la boca del propio de Marcus Corley qué es lo que... Sí. Sí.